Capítulo 31 El año de la tristeza En el año 619 d.C., no mucho después de que la prohibición fuese revocada, el profeta sufrió una gran pérdida con la muerte de su esposa Jadilla. Tenía ella unos 65 años. Y él se aproximaba a los 50. Habían vivido juntos en profunda armonía durante 25 años. Y ella no sólo había sido su esposa, sino también su amiga íntima, su sabia consejera, y una madre para toda la familia, incluidos Ali y Zaid. Sus cuatro hijas estaban abatidas de dolor, pero el profeta pudo consolarlas diciéndoles que en una ocasión Gabriel le había visitado y le había dicho que diese a Jadilla saludos de paz de parte de su señor y le dijese que él había preparado para ella una morada en el paraíso. Otra pérdida siguió pronto a la muerte de Jadilla. Una pérdida menos grande y menos angustiosa en sí misma, pero al mismo tiempo menos consolable y más seria en sus consecuencias externas. Abu Talif enfermó y pronto se hizo evidente que se estaba muriendo. En su lecho de muerte fue visitado por un grupo de líderes de curais, Utba, Saiba y Abu Sufyan de Abdusams, Umayya de Yuma, Abu Yal de Mahzum y otros, que le dijeron. Abu Talif, sabes el aprecio que te tenemos y ahora esto que ves se ha batido sobre ti y tememos por ti. Conoces lo que se interpone entre nosotros y el hijo de tu hermano. Llámale pues y dale un regalo de nuestra parte y toma de él un regalo para nosotros. Que nos deje tranquilos y nosotros le dejaremos tranquilo. Que nos deje en paz a nosotros y a nuestra religión. Abu Talif le llamó y cuando llegó le dijo, Hijo de mi hermano, estos nobles de tu pueblo han venido juntos por tu causa, para dar y tomar. Así sea, dijo el profeta. Dadme una palabra, una palabra por la cual gobernaréis sobre todos los árabes y los persas serán súbditos vuestros. Dadme una palabra, una palabra por la cual gobernaréis sobre todos los árabes y los persas serán súbditos vuestros. Sí, por tu padre, dijo Abu Yal. Para eso, te daremos una palabra y diez palabras más. Tenéis que decir, dijo el profeta. No hay más Dios que Dios y debéis renunciar a lo que adoráis aparte de él. Rompieron entonces aplaudir y dijeron, ¿Quieres hacer de todos los dioses un solo Dios, oh Muhammad? Tu oferta es en verdad extraña. Entonces se dijeron unos a otros, este hombre no os dará nada de lo que pedís, así que seguid vuestro camino y aferraos a la religión de vuestros padres hasta que Dios juzgue entre vosotros y él. Cuando se hubiera unido, Abu Talib dijo al profeta, hijo de mi hermano, no les pediste a mi entender nada extraordinario. Estas palabras llenaron al profeta de anhelo de que aceptase el Islam. Tío, dijo entonces, di tú esas palabras para que por ellas pueda interceder por ti el día de la resurrección. Hijo de mi hermano, dijo él, si no temiera que curais pensase que las había pronunciado por miedo a la muerte las diría. Sin embargo, mis palabras no serían sino por complacerte. Luego, cuando la muerte se aproximó a Abu Talib, Abbas le vio mover los labios y acercó su oído a él. Escuchó y dijo, mi hermano ha pronunciado las palabras que le pediste que dijera. Pero el profeta dijo, yo no le oí. La situación se estaba haciendo difícil en Mecca para casi todos los que no gozaban de protección oficial. Antes de unirse al profeta, Abu Bakr había sido un hombre de considerable influencia, pero a diferencia de Umar y Hamza, él no era un hombre de por sí peligroso y, por tanto, no inspiraba temor salvo en aquellos que habían aprendido a apreciarle por razones espirituales. Y cuando su islam creó una barrera entre él y los líderes de curais, su influencia entre ellos disminuyó hasta quedar prácticamente anulada, a la par que crecía dentro de la comunidad de la nueva religión. Además, la situación para Abu Bakr se hizo más grave porque se sabía que era responsable de muchas conversiones y pudo haber sido en parte como venganza por la conversión de Aswad, el hijo de Naufal, por lo que un día Naufal mismo, el medio hermano de Jadilla, organizó un ataque contra Abu Bakr y Talá, que los dejó tumbados en el camino, amarrados juntos y con las manos y los pies atados con cuerdas. Y ningún hombre de Taim intervino contra los hombres de Asad, lo que sugiere que habían renegado de sus dos distinguidos paisanos musulmanes. Puede que hubiese también otros incidentes. Abu Bakr mantenía unas relaciones cada vez peores con el antiguo amo de Bilal, Umayya, que era el jefe de Yuma, entre quienes vivía. Y llegó un momento en que sintió que no le quedaba más alternativa que emigrar. Habiendo obtenido permiso del profeta, partió para unirse a los que se habían quedado en Abisinia. Pero antes de llegar al Mar Rojo, se encontró con Im al-Duguna, que era entonces jefe de un pequeño grupo de tribus confederadas que vivían cerca de Meca y eran aliados de Kurais. Este jefe beduino había conocido bien a Abu Bakr en sus días de riqueza e influencia. Sin embargo, ahora tenía el aspecto de un ermitaño vagabundo. Asombrado por el cambio, le interrogó. Mi pueblo me ha maltratado, dijo Abu Bakr, y me ha expulsado, y todo lo que pretendo es caminar por la faz de la tierra, adorando a Dios. ¿Por qué te han hecho esto? Dijo Im al-Duguna. Tú eres un adorno para tu clan, una ayuda en el infortunio, un bienhechor, alguien que siempre satisface las necesidades de otros. Regresa, porque estás bajo mi protección. Le llevó entonces de vuelta a Meca y habló a la gente diciendo, «Hombres de Kurais, he dado mi protección al hijo de Abu Kujafa, que nadie le trate si no conviene». Los Kurais confirmaron la protección y prometieron que Abu Bakr estaría a salvo, pero por instigación de los Banijumah le dijeron a su protector, «Dile que adora a su señor en casa y que allí rece y recite lo que quiera, pero que no nos cause problemas dejándose ver y oír, porque su aspecto es impresionante y tiene un atractivo peculiar, y tememos que seduzca a nuestros hijos y a nuestras mujeres». Im al-Duguna informó de esto a Abu Bakr, y durante un tiempo éste hizo sus oraciones y sus recitaciones del Corán solamente en su casa. De esta forma, durante una temporada se relajó la tensión entre él y los líderes de los Banijumah. Abu Talib fue sucedido por Abu Lahab como jefe de Hashim, pero la protección que Abu Lahab daba a su sobrino fue puramente nominal y el profeta fue maltratado como nunca antes lo había sido. En una ocasión, un transeúnte se inclinó sobre su cancela y echó un puñado de despojos putrefactos en su puchero. Y una vez, cuando estaba haciendo la oración en el patio de su casa, un hombre le arrojó encima el útero de una oveja lleno de sangre y excrementos. Antes de deshacerse de ello, el profeta levantó el objeto con la punta de un palo y dijo, de pie en su puerta, «Hijos de Abu Manav, ¿qué protección es esta?». Había visto que el culpable era el Samsi Uqba. Nota. Era el segundo marido de la madre de Uthman, Arwah, prima del profeta, llamada así por su tío Arwah, la madre de Tulaif. Padrastro de Uthman, el marido de Rukaya. En otra ocasión, cuando el profeta volvió de la cava, un hombre tomó un puñado de tierra y se lo arrojó a la cara y sobre su cabeza. Cuando volvió a casa, una de sus hijas le lavó la cabeza entre sollozos. «No llores, hijita», dijo él. «Dios protegerá a tu padre». Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a los Taqif, los habitantes de Taif. Una decisión que reflejaba claramente la gravedad de su situación en Meca. Pues si bien la verdad puede conquistar todas las cosas, ¿qué podía esperarse realmente de los Taqif, los guardianes del templo de la diosa Alad, cuyo santuario se complacían en comparar con la casa de Dios? Debía haber, no obstante, excepciones en Taif como las había en Meca. Y el profeta no carecía de esperanzas mientras cabalgaba desde el desierto hacia los acogedores huertos, jardines y trigales que rodeaban la ciudad amurallada. Al llegar fue directamente a casa de tres hermanos que eran los líderes de Taqif en aquel tiempo, los hijos de Arn y Numaya, el hombre al que Walid consideraba su homólogo en Taif, el segundo de los dos grandes hombres de las dos ciudades. Pero cuando el profeta les pidió que aceptasen el Islam y le ayudasen contra sus adversarios, uno de ellos dijo inmediatamente, «Si Dios te envió a ti, arrancaré las colgaduras de la cava». Y otro dijo, «¿No ha podido encontrar Dios a otro que enviar?». El tercero por su parte le dijo, «No dejes que te vuelva a hablar, pues si eres como dices el enviado de Dios, entonces eres una persona demasiado grande para que yo te dirija la palabra, y si mientes no eres digno de que te hable». Entonces el profeta se levantó para irse, quizás con intención de intentarlo en otros sitios en Taif. Pero cuando hubo abandonado a los tres hermanos, estos incitaron a sus esclavos y criados para que le insultasen y gritasen, hasta que se formó un gentío que le acosaba y se vio forzado a buscar refugio en un huerto privado. Una vez que penetró en él, la multitud empezó a dispersarse y él, atando su camello a una palmera, fue a buscar cobijo bajo una parra y se sentó a su sombra. Cuando se sintió a salvo y en paz, imploró a Dios, «Oh Dios, ante ti me quejo de mi debilidad, mi desamparo y mi pequeñez ante los hombres. Oh el más misericordioso de los misericordiosos, tú eres el Señor de los débiles y tú eres mi Señor. ¿En manos de quién me confiarás? ¿En las de algún extraño distante que me maltrate? ¿O en las de un enemigo al que tú has dado poder sobre mí? No me preocupa, no estés pues airado contra mí, pero tu ayuda y favor, ese sería para mí el camino más ancho y el más amplio horizonte. Busco amparo en la luz de tu faz, por la cual todas las oscuridades son iluminadas, y las cosas de este mundo y del otro son rectamente ordenadas, para que no hagas descender sobre mí tu ira, ni me acose tu cólera. Tuyo es, sin embargo, el derecho a reprochar hasta que estés complacido. No hay poder ni fuerza sino en ti». El lugar donde el profeta había encontrado calma y sosiego no estaba tan vacío como parecía. Todo hombre de Kurais anhelaba tener suficientes riquezas para comprar un jardín y una casa en la verde colina de Taif, a donde poder escapar del calor de Meca cuando era más ardiente. Y este huerto no era propiedad de un hombre de Taqif, sino que formaba parte de un terreno propiedad de los líderes sansimíes Utba y Saiba, que justo en ese momento estaban sentados en un rincón de su jardín, junto al viñedo. Habían visto lo ocurrido y no dejaron de sentir indignación por la forma en que la chusma del Taqif se había atrevido a tratar a un hombre de Kurais que era además, como ellos, uno de los hijos de Abu Manav. En cuanto a las diferencias que se habían interpuesto entre ellos, no estaban ya prácticamente superadas. Habían visto por última vez a Muhammad junto al lecho de muerte de Abu Talib y ahora se encontraba sin protector y en una situación evidentemente precaria. Sintiendo que podían permitirse ser generosos, llamaron a un joven esclavo suyo cristiano que se llamaba Hadás y le dijeron Toma un racimo de estas uvas y ponlo en esta fuente. Luego llévaselo a aquel hombre y dile que coma. Hadás hizo lo que le ordenaban y cuando el profeta tomó las uvas en su mano, dijo en el nombre de Dios. Hadás le miró fijamente a la cara. Luego dijo esas palabras no las dicen los hombres de este país. ¿De qué país eres tú? Preguntó el profeta. ¿Y cuál es tu religión? Soy cristiano, dijo, de la gente de Nínive, de la ciudad del recto Jonás, el hijo de Matá, dijo el profeta. ¿Cómo sabes tú de Jonás, hijo de Matá? Dijo Hadás. Él es mi hermano, fue la respuesta. Él fue un profeta y yo soy un profeta. Entonces Hadás se inclinó hacia él y le besó la cabeza, las manos y los pies. Al ver esto los dos hermanos exclamaron el uno para el otro como a una sola voz. Se acabó tu esclavo. Ya lo ha corrompido. Y cuando Hadás volvió a ellos, dejando al profeta comer en paz, le dijeron. Maldito seas, Hadás. ¿Qué te ha hecho besar la cabeza, las manos y los pies de ese hombre? Respondió. Amo, no hay nada mejor sobre la tierra que este hombre. Me ha hablado de cosas que solo un profeta podía saber. Maldito seas, Hadás. Respondieron. No dejes que te aparte de tu religión, porque tu religión es mejor que la suya. El profeta dejó Taif y emprendió camino hacia Meca, al ver que en aquel momento nada bueno podía conseguirse en la tribu de Taqif. Aquella noche, ya tarde, llegó al valle de Nagla, un alto a medio camino entre las dos ciudades que le habían rechazado. En el momento en que con más intensidad había sentido ese rechazo, su condición de profeta había sido reconocida por un hombre de la lejana Nínive. Y ahora, mientras hacía la oración en Nagla, un grupo de genios pasó junto a él. Siete genios de Nasibin. Y se detuvieron fascinados por las palabras del Corán que Muhammad estaba recitando. El profeta sabía que no había sido enviado solo al mundo de los hombres. La revelación había afirmado hacía poco. No te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Veintiuno, ciento siete. Y uno de los primeros suras, cincuenta y cinco, va dirigido a los genios tanto como a los hombres, advirtiendo a ambos del infierno como castigo del mal y prometiendo a ambos el paraíso como recompensa por la virtud. Y ahora se produjo la revelación. Di, me ha sido revelado que un grupo de genios escuchó esta escritura sagrada y entonces dijeron a sus paisanos. En verdad, hemos escuchado un discurso admirable que guía la rectitud y hemos creído en él. Setenta y dos, uno, dos. Y otra revelación, noventa y seis, treinta, treinta y uno, contaba cómo los genios regresaron entonces a sus paisanos y les animaron a responder al que llama Dios, como denominaron al profeta. El profeta era reacio a volver a las mismas condiciones que apenas dos días antes le habían obligado a abandonar su hogar, pero si tuviera un protector, podría continuar cumpliendo su misión. Los Bani Hasim la habían fallado, así que sus pensamientos se volvieron hacia el clan de su madre. La situación que imperaba ahí era irregular, pues el hombre más destacado o influyente de Suhra era con mucho Agnás Insaric, que en términos estrictos no era miembro de ese clan y ni siquiera de Kurais. De hecho, pertenecía a Taqif, pero desde hacía mucho tiempo era confederado de Suhra. Y estos habían terminado por considerarle su jefe. El profeta ya había decidido solicitar su ayuda, cuando fue alcanzado por un jinete que iba también a Meca, pero viajaba más rápido que él. Así que le pidió que le hiciese el favor de ir nada más llegar a ver a Agnás y que le dijera, Muhammad dice, ¿quieres darme tu protección para que pueda difundir el mensaje de mi señor? El jinete se mostró bien dispuesto e incluso prometió regresar con la respuesta, que resultó negativa, porque Agnás simplemente respondió que un confederado no tenía autoridad para hablar en nombre del clan con el que estaba federado ni para conceder una protección que sería vinculante para ellos. El profeta, que entonces no estaba lejos de Meca, envió ahora la misma petición a Suhael. Su respuesta fue igualmente decepcionante, aunque la razón que alegó para negarse no tenía nada que ver con su oposición al islam. De nuevo se trataba de una cuestión de política tribal. En la hondonada de Meca, su clan se distinguía de todos los demás por ser descendientes de Amir, el hijo de Luay, mientras que los otros descendían de Kaf, el hermano de Amir. Suhael respondió simplemente que los hijos de Amir no daban protección contra los hijos de Kaf. El profeta se apartó ahora del camino que conducía a la ciudad y se guareció en la cueva del monte Hira, donde había recibido la primera revelación. Desde allí envió su petición a un líder más estrechamente relacionado con él, Mutim, el jefe de Naufal, uno de los cinco que habían organizado la anulación de la prohibición. Y Mutim aceptó de inmediato. Que entre en la ciudad, fue su respuesta. Y a la mañana siguiente, fuertemente armado, junto con sus hijos y sobrinos, escoltó al profeta hasta la cava. Abu Yal les preguntó si se habían hecho seguidores de Muhammad. Le estamos dando protección, respondieron. Y el Mahzumí solo pudo decir, a quien vosotros protegéis, nosotros protegemos.